Hola, buenos días. Hoy visitamos una preciosa casa en el barrio de Cabueñes, aquí en Gijón. Es una casa bastante bien conservada, que tiene dos alturas de habitabilidad. En la planta baja tenemos una zona de día con un gran salón, con chimenea en la parte central, un buen comedor junto a la cocina y una zona más privada de lectura. El cuerpo central de la casa está abierto a una zona de porche, donde destaca la privacidad y la orientación de este porche que invita a pasar veladas con la familia o con los amigos. La zona del comedor tiene también acceso a una terracita, la cocina de estilo rústico. Tiene acceso a lo que es también una terraza para tener ratos de barbacoa o de relax. El acceso al garaje. Y se completa la planta baja con una pequeña despensa. Una habitación de invitados o cuarto de plancha, como se prefiera, con su correspondiente armario impotrado. Un baño con ventana y el acceso de nuevo bien hacia el garaje o bien hacia la zona de hall donde accederemos a la planta superior. ¡Gracias! ¡Gracias!